Los trabajadores de la educación nucleados en Aten estamos ante una situación inadmisible. El gobierno de la provincia pretende que recibamos un bono, en realidad por dos meses y una suma miserable. Los bonos o sumas en negro no los aceptamos. Queremos un salario recompuesto de acuerdo a la canasta familiar y no esta miserable propuesta. ¿Qué espera el gobierno? Hace miles de promesas sobre futuras elecciones. Esas promesas tienen que ser las promesas salariales que necesitamos. No bonos, aumento salarial. Sí, necesitamos que todos los compañeros activos y pasivos vayan a la asamblea. Es el viernes, en el CEPEN 72, está citada a las 8 de la mañana para comenzar a las 9. Siempre el gobierno ve qué cantidad de gente está en la asamblea para hacer una propuesta medianamente decente y empezar a poder hablar sobre algún porcentaje salarial. Así que los esperamos a todos los compañeros en la asamblea.